Es donde estamos pendientes de... ¿Puedes decir una cosa? Yo no sé si... Sí, sí, sí. Por supuesto. A mí también me gustaría muchas cosas a ver ya, de verdad. Pues, sinceramente os lo digo, que no porque no era nada. Me hubiese encantado, pero todavía no tenemos realmente, en los municipios que están sin mayoría para saber quién va a ser el alcalde, no tenemos información exacta y verídica para que podamos decir qué va a pasar. Bueno, entendemos, por lo que han ido trabajando los compañeros de diferentes municipios, bueno, pues entendemos que en Cuella, pues, Carlos Fraile seguirá, porque, bueno, sin tener cerrado 100%, pero avanzando en las negociaciones en Cuella con Izquierda Unida, entendemos también una situación parecida, pero lo mismo, sin tener 100% cerrado ningún tipo de negociación en la granja de San Luis de Afonso, en un gran sitio, y en el resto del municipio, bueno, pues, sinceramente, siguiendo por Palazuelos, todavía no está claro, no sabemos exactamente qué va a pasar. La lógica dice que se debería de saber. Uy, pero puede ocurrir que, lo digo en serio, no por nada, puede ocurrir que hasta mañana mismo no sepamos qué va a ocurrir en varios ayuntamientos, ¿no? Sí que me gustaría, al hilo de esto, es recordar, ¿se acuerdan ustedes y los segovianos también?, de lo que durante muchos meses de campaña ha defendido Feijó, ¿no? Feijó decía que tenía que gobernar la lista más votada. Eso sí, serían salvo las mías, porque en aquel momento, en el que encuentra la posibilidad de pactar con quien haga falta, para que no haya un alcalde socialista, aunque sea la lista más votada, no tiene ninguna duda en hacerlo. Por lo tanto, la primera incongruencia del candidato del Partido Popular y una de sus primeras, digamos, posicionamientos políticos de cambio radical es ese, ¿no? O sea, se está posicionando en la provincia de Segovia. Hay varias candidaturas, está Cantalejo, está Aguilafuente, está Sepúlveda, creo que me queda alguna, pero bueno, es decir, hay ayuntamientos en los que la lista más votada es el Partido Socialista, pero no están diciendo o defendiendo esa situación, ¿no? Por lo tanto, es verdad que el Partido Popular, al menos, tendría que dar una explicación diciendo que si ya, antes de las elecciones, marcan sus propuestas electorales y a los poquitos días hacen lo contrario, realmente eso es un fraude a la ciudadanía, ¿no? Porque dicen contrario a lo que realmente luego ejecutan, ¿no? En este caso, lo estamos viendo en la provincia de Segovia claramente, ¿no? Pero no puedo anunciarle nada más porque, sinceramente, no lo sé. O sea, no tenemos constancia exacta para saber todavía esta fecha. Espero que esta noche haya alguna novedad más, pero no hay ninguna constancia exacta. Ya digo, lo que les he anunciado es lo que les puedo decir. No tengo más información. Gracias. Muy bien. En la provincia de Segovia claramente.